Bien, nosotros sabíamos que es una final y todos los partidos de la final no hay partidos fáciles. Entonces hemos jugado, hemos sufrido y por eso hemos salido campeones. La verdad es que el año ha sido espectacular. Soy la persona más feliz del mundo, estoy muy feliz aquí y no tengo explicación. Es una cosa increíble, quiero seguir disfrutando, quiero seguir peleando porque ganar con la camiseta del Madrid es una cosa increíble. Sin duda para mí el año es increíble, el año yo diría perfecto. Pero yo tengo la vida que no puedo bajar, no puedo, como he dicho, no puedo bajar los brazos. Quiero seguir peleando, quiero seguir creciendo en mi vida, quiero seguir ayudando a mis compañeros. Pero sin duda este año fue increíble para mí. Pero tengo que seguir peleando para crecer cada día más. No, yo creo que tiene que ser igual, ¿no? Tiene que ser igual con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha humildad. Y nada, quiero seguir creciendo y para eso tengo que hacer esas cosas. Bueno, estamos muy contentos porque pudimos ganar. El equipo rival hizo un gran partido, juega muy bien el fútbol. Nos complicaron en algunos momentos, pero yo creo que al final pudimos sacar ese carácter, esas fuerzas y esas ganas para poder ganar. Bien, muy contento, siempre muy agradecido con Dios porque me siento un privilegiado cada vez que estoy ahí adentro, que puedo jugar al fútbol, que tengo salud, que puedo jugar con los compañeros que juego. Entonces, me llena mucho de felicidad y, claro, motivadísimo a seguir por lo que viene. Bien, súper contento. Yo creo que siempre que estoy aquí he pasado momentos muy bonitos como este. Ha sido una semana increíble. He podido disfrutar de mi cumpleaños, de dos partidos, de un título más. Entonces, tengo que estar muy agradecido con Dios. Yo creo que nosotros tenemos que seguir con la misma mentalidad que estamos hasta ahora, que es salir a la cancha, dar nuestro mayor esfuerzo. Siempre con la humildad y respetando al rival que tenemos al frente, independientemente del que sea. Tenemos que respetarlo y trabajar nosotros de la mejor manera para ganar. Sí, bueno, contentos porque Cristiano, todos sabemos que es el mejor jugador del mundo y nos ayuda y siempre aparece en los momentos buenos. Y yo creo que también esto de la prórroga demuestra que somos un equipo que no se rinde, que sabe luchar hasta el final y que también sabemos sufrir para ganar un título.